¿Sabes? Hoy me vi en la báscula. Y decía que perdí dos kilos esta semana. ¡No estoy gordo! Muy maldito estúpido. ¡ horno es el hijo de perra! ¡Le voy a cortar los ほvvos al prendejo de mierda! ¿Mili cielo? ¿Todo esta bien? Sí sólo me encontré con un ex. No dejaba de hablar de todo el dinero que tiene y su gran futuro y su pito grande. ¿Espera qué? Cada vez que veo su estúpida cara me enfurece y solo quiero... ¿Por qué mierda y tantos gritos? Tengo un cliente. Perdón, señor. Yo limpiaré todo. ¿Qué es esto? Investigación. Por la ciencia. Solo recojan todo. Después lo ordenaré. De acuerdo. A ver si entendí bien. ¿Usted no quiere que vayamos a la tierra para este trabajo? Correcto. Eso no será necesario. Quisiera reunirme con usted y su equipo en mi mansión. ¿Quiere que matemos a alguien de aquí? La cosa es que ya no empleamos exactamente eso. Le contaré los detalles aquí. Se trata acerca de un negocio al cual le aseguro que valdrá totalmente su tiempo. ¡Uh! ¡Qué sombrío! Bien, como sea. ¿A dónde hay que ir? No te preocupes. Ya me encargué del transporte. ¿Qué mierda es eso? ¡Puta la weá, weón! ¡Dejen de destruir mis paredes! ¡No ven que hay una puerta! ¡Mi investigación! ¿Y M.P.? ¡Vengan por aquí, weón! ¡Ah, señor! ¿Qué está pasando? No te preocupes. Solo es un ricachón que quiere hacer negocios con nosotros. ¡Ah, señor! No creo que sea una buena idea. Estaremos bien. Ahora mueva los culos. ¿Esta cosa es segura? ¡Relájate! ¡Somos profesionales! ¡No! 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 ¡No Sí, justo por ahí. Juré nunca regresar y, ah... Ah, ¿qué, qué, qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué? Flitz, ¿con quién dijiste que nos íbamos a reunir? No estoy seguro. Solo sé que es un rico que quiere ofrecernos un negocio en su casa. Ay, no. No, 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 no. ¡Al fin llegaste, mi muchacho! Ven a darle un abrazo a papi. ¿Papi? Solo permito que Moxie me diga sí. A menos que me paguen. Chicos, él es mi padre, Crimson. Señor, él es mi jefe Blitz y mi... ¡Mili! Soy su esposa. Y qué linda esposa iris. Mox, ¿por qué estabas escondiendo esta hermosura? Oh, estoy segura que nos iba a presentar, eventualmente. Oh, estoy seguro. Tú debes ser Blitz, donde es Múdala. Oh, ¿cierto? He oído cosas buenas sobre ti y tu trabajo. ¿En serio? ¿Qué tipo de mierda has dicho Mox sobre mí? Oh, voy a matarte, Moxie, y se te ocurra pasarte película. No, no. En todas partes. Parece que estás formando una muy buena reputación, chico. ¿En serio? Bueno, ya era hora de que la gente reconociera mi talento. Me gusta tu actitud. Espero que tengan hambre. Hemos preparado una fabulosa cena para ustedes. Oye, bebé, ¿por qué nunca me presentaste a tu papá? Bueno, sabes, es que yo solo no nunca antes pensé que... ¡Oigan, tórtolos! Apúrense antes de que se enfríe. Mejor mira a Mili, hablaremos esto después. Así que, Flitz, ¿siempre fuiste un sicario? No, no siempre. Trabajé en un circo por mucho tiempo. ¡Las funciones! ¡Con dinero baila el perro! ¿Por qué estamos aquí, señor? Moxie, creí haberte educado mejor. No hablamos de negocios antes de cenar. Además, todavía esperamos a alguien más. ¿Cómo están esos siesteros? ¿Chas? Espera. ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas de ese ex del que te conté? Veo que hoy tengo dos grandes reuniones con mis ex. ¡Qué suertudo soy! ¿Saliste con él también? Sí, no fue gran cosa, pero me he acostado con casi todos los que conozco. Tenía que estar weando, weón. ¿En serio hay alguien que ya se los culió a los dos? Eso fue hace mucho tiempo. Pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Tú, novato mafioso. Yo, el portachón guapo y demasiado sexy. Era como si estuviera escrito en las estrellas. Moxie en la mafia, weón. Esa estuvo buena. Ay, chucha. Nunca me contaste esto antes. No, nunca me gustó contar esta parte de mi vida, pero... Conocí a Chas al inducirme a mi familia. Ambas miradas se cruzaron en el cuarto. Y simplemente había algo en él. Algo que era magnético. Fue hace 84 años. ¿Esa no es la del Titanic? ¿Algo de eso ocurrió, de verdad? No, sí. Pero se saltó los baños de semen. Como sea. Todo cambió nuestro primer robo juntos. ¿Y a ti por qué te encerraron? Ok, veo que eres algo tímido. Soy Blitz. La O es muda. Estoy seguro de que nos llevaremos bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cogiste? Se ve que sabes de armas. ¿Has hecho un tiroteo en una oficina? Espero que sí. Ya que tengo un plan para escapar de aquí. Pero necesito ayuda. ¿Me ayudarías? Debo salir a ver a mi hija. La niñera dijo que me mataría si no regreso dentro de poco. Porque ya le debo mucho dinero a la mujer. En cuanto me fui, nunca más miré atrás. Bueno, como él dijo, eso pasó hace bastante tiempo. ¡Voy a matarte, culero! ¡Mierda! ¡Esta perra está loca! ¡Aguanta un poco! ¡No irás, perra! La cena está servida. Bueno, esto es agresivamente incómodo. Asumo que quieren saber por qué vinieron. Sí, ¿para qué? Sabe que matamos gente de la tierra, ¿verdad? No hacemos trato si es contra alguien del infierno. Así que, si nos quiere contratar, tendrá que... No busco hacer negocios con IMP. Busco hacer negocios con Moxie. ¿Yo? Sí, chico. Llamé a IMP. Porque sabía que así vendrías. Ya que, pues, ya se unirá la familia ahora. ¿Qué? ¿Desde cuándo admiten a cualquiera en la familia? Vamos, Mox. Tenías responsabilidades aquí, las cuales yo tuve que asumir cuando te largaste. Ahora Chaz ayudará con esa carga. ¡Espere! Pensé que usted siempre lo dio. Bueno, yo no diría odiar exactamente. Lo llamó un cogemula sin amigos y que nuestro estilo de vida era de maricones. Sí, pues, me equivoqué. Te fuiste por mucho tiempo, Mox. Un hombre cambia. Así como Chaz. Sí, maduré. Crecí. Y últimamente gané varios millones. Pero bueno, yendo al grano, maduré. Oh, muy bien. Entonces el cogeputas sin amigos ganó dinero. ¿Y eso justifica el por qué nos hizo perder tanto tiempo? Bueno, soy el paquete. ¡Completo! ¿Sí me entienden? Tengo la meadula. ¿Qué tiene que ver todo esto con Moxie? Habrá una ceremonia mañana. Moxie deberá asistir, por lo cual no podrá participar en su labor. Luego, podrá volver a ignorar a su familia todo lo que él quiera. Tal vez no hubiera ignorado a su familia si no lo hubieran obligado a convivir con un tiburón imbécil, cara de mierda. Oigan, todos se me relajan. Sé que hemos tenido mucha atención esta noche. ¿Qué tal si todos se quedan a descansar? Mañana van a la ceremonia y después pueden irse. Están listos sus cuartos. Sí, señor. ¿Mox? Un momento, Moxie. Dame un segundo a Millie. Ahora voy. Bueno, ahora te crees mejor que esta familia. ¿Qué? Ven aquí. Yo no lo entiendo. ¿Pensaste que podías largarte de esta familia y no regresar nunca más? ¡Grave error, Mox! En realidad, en donde no estás mal es que no dejaré que ese pedazo de mierda se quede aquí. ¡No a menos que se case! ¿Casarse? ¿Pero con quién? ¿Tú quién crees? La familia necesita ese dinero. Y ya es hora de que tu patético culo sirva para algo inútil. Señor, yo ya estoy casado. Yo no puedo. ¿Crees que me importa una mierda lo que quieras? Vamos, Mox. Incluso me di la molestia de hacer esta casa más acogedora para ti. Aguante. ¿Qué? ¿Qué gustos cree que tengo? ¿Qué? Es el tipo de mierda que le gustan los gays, ¿no? Ok. En primera, papá, soy bisexual. Sí. ¡Gay! ¡Ay, por la chucha! Segundo, no conozco a nadie de ninguna sexualidad que disfrute todo esto. Está lleno de dudas en la pared, la hueá chistosa. Mírame, niño. De alguna u otra forma harás lo que putas te diga. No me traiciones. No me trajes. No me trajes. No me trajes. Que esto sea una lección, Moxie. Esto es lo que pasa cuando me traicionas. Ahora vete a dormir, Moxie. Tienes un gran día mañana. Sí, señor. Por cierto, Mox. Si me vuelves a hablar así otra vez, tú y la linda cosita que trajiste volverán a casa en cajas. Capiche. Sí, señor. ¿Qué? ¡Espera! ¿Por qué no estaremos...? Crimson los quiere en cuartos separados. ¿Por qué? ¿Por qué? Moxie. Solo será una noche, Millie. Está bien. ¿Mox? ¿Te sientes bien? Estoy bien. No te preocupes, cariño. Sabes que puedes contarme todo. ¿Verdad? Sí. Todo está bien. ¿Somos pareja, Mox? Solo es mi papá. Está bien, en serio. Se acabará mañana. Ok. Te amo. También te amo. Descansa. ¿Pero qué? ¡Por la chucha! ¿Te gusta cómo adorné el lugar? ¡Lárgate de aquí! Vamos, Mox. La pasábamos muy bien aquí. ¿Te acuerdas? Estoy casado, Chas. Y aunque no fuera así, yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Traerte a Corridaslandia otra vez? Eres tan asqueroso. Solo déjame en paz. Yo sé muy bien qué es lo que quieres, chaparrito. ¿Qué tal un cachondo y muy sexy? ¡Número musical! ¡Hey! A ti te encantaban. Wow, 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 yeah, yeah. ¿Te escuchas? Moxie, vi que viste que te vi viéndome, preguntándote el cuándo. Te daré como un cajón que no cierra. Y la respuesta es... ¡Ay, qué bendición! Yo ya siento lo que sientes y presiento que sientes lo que sentimos. Sintiendo el sentirme, ¿sientes? Bien, ahora desde mi ronco pecho voy a emocionalmente ordeñar todo mi calentito amor. Maxi, eres dócil. De tu mielesita, dame una dosis. Toma un boletito, amé, verón. Pobiné. Ven aquí y tómame. No vienes. Solo ven y úsame. ¡Qué puerca! ¡Moxie! ¿Y tú qué quieres? ¡Carajo! Eso siempre funcionaba. Buenas, guapetón. Oh, ya me preguntaba cuándo me iba a ir a dar la pasá. Mmm, ¿quieres que te rellene el pavo? ¡Ew! ¿Crees que traicionaría la confianza de mis amigos para acostarme con su ex? En particular la manera de cómo los jodiste a ellos. Te enseñaré todo lo que les gustaba hacer en la cama. Dale. ¡Cansado! ¡Tengo baraturas! ¡Ay! ¡Tengo baraturas! ¡Tengo baraturas! ¡Ah! No. Tengo la mea, tú la tengo el mea pido. Ok, este cabrón coge de la mierda. No pudo haber estado con los chaparros. Sé que estás ocultando algo. Mi pene, sí, sí. A ver, cabrón, nadie se mete con ellos más que yo. Perdón, bebé, pero no eres el único tesoro en mi cofre. Mierda, qué mal chiste hice, weón. Ahí está, el hombre puntual. ¿Listos para iniciar? Espera, ¿dónde está Blix? Creo que salió un rato. Dijo que quería tomarse un respiro. O como sea. ¿Por qué no vas por él para comenzar? Ahora vuelvo, amor. ¿Por qué te veo desanimado, chico? Es el día de tu boda. El más especial. No lo voy a hacer. ¿Qué dijiste? No pude escucharte bien por tus tontas rabietas de perra. Dijo que no lo haré, señor. Pasé toda mi vida teniéndote miedo. Pero no voy a renunciar a lo único bueno que tengo solo para seguir con tu fantasía de controlar todo. Millie es una buena mujer. Mejor de lo que merezco. Y no hay nada en este mundo que me aterre más que herirla. Ni siquiera usted. Me voy, papá. Y si usted o el payaso que está aquí... ¡Oye! ...intentan detenerme, verán en persona lo bueno que me volví en mi trabajo. Encárguense de los otros. ¡Oh, Millie! ¡Me encontraste! ¿Vienes con amigos? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Ya están todos? Sí, sí, no se preocupe. Empecemos de una vez, ¿ok? Pensé que los asientos estarían ocupados. ¿Satisfecho? Oh, chucha, sí. ¿Qué está pasando? Esa sacowea quiere casarse con Moxie y ni siquiera tiene plata. ¡Moxie! Dime, Chaswick Dermen, ¿aceptas a Moxie sin apellido como tu legítimo esposo? No, sí. Ahora tú, Moxie. Como sea, ¿aceptas a Chaswick Dermen como tu... Míralo, está tan emocionado el cabrón. Todo está sellado. ¿Cómo vamos a entrar? Afírmate, Milly. Entraremos como en Shrek. ¡Yo me apoyo! Si quieren a mi esposo, antes tendrán que matarme, cabrones. ¡No soy ajena a tu pasión! Tu damisela ya se cansó. Te salvaré hoy me toca tu amor. Tu damisela ya lo aclaró. ¡No te arruiné unas cuentas que arreglar! ¡Pero qué mierda es una mujer! ¡Está vieja! ¡Mátela! ¡No es inútil! ¡No es mierda de mi esposo! ¡No es el esposo! ¡Atrápenla! ¡Sos todos humanos inútil! ¡Atrápenla! Para hoy bien muerto estarás, para hoy bien muerto estarás. ¡Escúchalo más! Llevaste así como una opción, que mal es mío, para tu acción. ¡No sé pagar tu acción, no sé pagar tu acción, no sé pagar de lo que va a ser así como una opción, que mal es mío, para tu acción. ¡No! ¡Oye! ¿Qué pasó con mi boca? ¡Este culito es mío! A propósito, ¿saben qué? ¡Sas ni siquiera es rico! ¡Revisen su auto! ¡Les mintió en el hocico a todos! ¡No pibujiles conchetobare! Millie, gracias por salvarme. Eres asombrosa. A la otra dime que tu papá es un psicópata. Puedo manejarlo. Bueno, estoy feliz de que todo haya salido bien. Ambos tenemos problemas con nuestros padres, ¿cierto? Además, culié con su exnovio. Loco, ¿no? Ahora todos culiamos al mismo weón. ¡Bien! ¡Bien! Se refleja en tu miralla. ¿Qué esperas? Sigue el rumbo, nene. Prueba, calla. ¡Bien! Que te pengas es normal. Miro un desear carnal que nunca mentirá. ¡Sí! ¡Llegó yo ya! ¡Detente! ¡Muy bien, nene! ¡Detente! ¡Se que lo quieres! ¡Me lo quieres, mamá! ¡Pórtate mal! Ven y ¡portate mal! ¡Niño malo! No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, no me mires Ya acabé